Cocinar. Mirá, vení, vení porque es mejor que lo veas para que digas a ver cómo queda esto después de todo. Todavía no lo voy a cortar desde ya. Mirá, no sabés el olorcito, todo lo que tiene por abajo que vos estás viendo acá. Brocante y demás. Esos son pedacitos de ajo, pimienta, tomillo, orégano, el aceite, un poquito de sal. Y adentro tiene unos champiñones, pero podrías rellenarlo, si vos lo querés hacer más tradicional de la Argentina, con pedacitos de jamón, queso, con panceta, sin ningún problema. Hay otros que van para la onda de ponerle las espinacas, las acelgas, con un poquito de queso adentro. Y queda siempre bien. Yo lo que te doy son ideas. Con la salsa que hago también, si lo rellenás con espinacas, con acelgas, con pedacitos de queso, también queda bárbaro este plato. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar a trabajar. La tortilla la tengo en el horno, ¿no? Las voy a sorprender. Con la tortilla los voy a sorprender. Es una tortilla rosti. Miren qué mal que la pasan acá, por favor. Mirá, mirá. Sí, me estás entrando como locos. Un carmelo, un carmelo. Exacto. Muy bien. Gracias, la recuérdida. Bredestone a full. Bredestone, ahí está. La estás pasando vos. Bredestone, pasándola bien. Maravilloso. ¿Está rico Bredestone? ¿Cómo? ¿Está rica? Riquísimo. Bueno, ¿le gusta? Disfrútenlo porque esto fresquito así es para disfrutar. Tretamos de que la gente... Aflojá con los panques, que gordos. Bueno, muy bien. No, Bredestone se mantiene en forma porque después baila, hace su... Y se pinta. Hace su rutina y se pinta Bredestone. Las uñas. Ya está por cortar el pelo, ya es época. No es cartonada, pero... Todavía no comenzó. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos. Gracias, Bredestone. Bredestone, bravo. Entonces, pinta. Bueno, bien. Lomo de vaca. Hoy, yo ya sé que es caro un lomo. Sí. Sí. No hay vuelta, pero te quería mostrar que puedo también con un lomo hacer algo que está bueno. A veces lo loco de los momentos económicos son que tal vez cuando vas y comparás realmente cuántos vamos a comer con este lomo relleno. Voy a comprar pescado, tal vez agarrás y decís, pero che, entonces, ¿era más barato el lomo que tal pescado? Entonces... Claro, hay que pensar un poco. También hay una cuestión, claro, de marketing y demás. Porque acá, ¿este lomo cuánto pesa, Chino? Dos kilos estamos, ¿no? Seguro. Dos, doscientos. Dos kilos, doscientos de carne casi pura, como lo voy a preparar yo. Le voy a sacar la grasa espesa y nada más. Después voy a aprovechar todo, todo el lomo. ¿De acuerdo? Sí. Así que también a la vez va a ser rendido. Vamos a hacer así. Yo ayer hice un bife. Era un bife, no era lomo lo que cociné en mi casa. Éramos los seis y tengo tres que morfan para el campeonato. Y no fue bien. Alcanzó sobre una rodajita mínima. Para la vianda de Lourdes de hoy, tuvo un pedacito de lomo. De bife. Bien. Bueno, a ver, organicémonos. ¿Me dejan hacer primero la salsa que voy a utilizar? Esta salsa la hace el que quiere, porque el argentino no es tan salsero. Básicamente lo que digo es que con la carne al horno, más unas vegetalcitos al costado, una ensalada o un puré de zapallo, está listo y no necesita salsa. Yo voy a hacer la salsa porque también está bueno saber hacer alguna salsita. Le aporta sabor y queda rica. Lo que hago es lo siguiente, miren. Vamos a comenzar despacito. Acá a poner un poquito de... Tenés una tapa ya. Necesito la tapa para este recipiente. Necesitamos tapa. Te armás con esto. Voy a hacer una salsa que me encanta. La hago habitualmente y es de pimientas. Podés utilizar... Las pimientas que pongo acá son las mismas. Pero vos me estás diciendo, vos me estás jorobando, Ariel, que es las mismas y veo tres colores ahí adentro. Ariel. Está la verde, negra y pimienta blanca. Básicamente estas tres es la misma planta en diferentes estados de maduración. La negra normalmente es muy madura pero no se pela. La blanca es la negra pero pelada. Tiene el salvado como el trigo. Se le saca la piel que la recubre y queda el grano peladito, desnudo. La negra es con el salvado. Y la que es verde es la pimienta que no se maduró. Y antes de madurarse, lo que se hace, ¿qué se hace? Se le para la maduración. Se saca, por eso vienen en frasquitos, en frasquitos con salmuera y demás, que son las pimientas verdes, secas o como quieran. Esta receta es así. ¿Ustedes están escuchando algo? El rachador del chino. Bueno, por eso, están escuchando algo. La pregunta, fue afirmativa la respuesta. No, lo que yo sí sentía recién, la tapo, porque miren adentro del recipiente. Ahora sí. Métete en el recipiente. Ahí va. ¿Ven que van saltando? Sí. Tac, tac. Bueno, eso lo que es como pochoclo de pimienta, pochoclo de pimienta. Esto lo que está pasando es que la pimienta la estoy tostando para que después le dé mucho sabor a la salsa. También la puedo quemar. Esto te pido, por favor, que en tu casa lo hagas como te muestro yo, porque es peligroso. Si vos haces que la pimienta esa se caliente, como yo estoy haciendo, que medio explota, entonces este recipiente tiene una temperatura muy alta. Si yo le agrego alcohol acá adentro, directamente explota. El señor se está tapando y yo también. Somos dos. Por los granitos de pimienta que son peligrosos cuando saltan. Me alejo del fuego y le puedo poner un poquito de... No, no lo voy a... Bueno, si quiere lo prendo. O sea, le pongo un poquito de brandy. Le pongo brandy. El brandy es como coñac. ¿Sí? Si tengo el fuego, se puede prender fuego. Más vale, mirá. Esto se va a prender, pero mal. ¡Esa! ¿Para qué sirve? Para nada. Show, show. ¿Para qué sirve en la casa? Para incendiar el extractor de aire. ¿Vieron que tienen esos filtros de papel? Sí. Con la llama la absorbe, se te chamusca todo ahí adentro. Y si no lo habías lavado desde hace mucho y había mucho fuego, se puede prender fuego la grasa. Y si se prende fuego la grasa, muchas veces se prende fuego el conducto. Y si se prende fuego el conducto, incendiás el edificio. Pero nada tan grave. No prendan fuego al cuete. Esto lo que le puse un poquito de brandy o coñac es porque le da un sabor impresionantemente rico a la salsa. Te lo aseguro que queda muy, pero muy rica. Entonces, ponemos brandy o coñac, la pimienta. Vamos a incorporarle acá. Estoy haciendo una salsa de pimienta para acompañar nuestro plato posteriormente. Vamos a tener una rusita. Le vamos a poner vino blanco. Estamos. Vino blanco. Una rusita, una rusita, una rusita. Como es un poquito más grande. La que le sigue. Ahí va. Muy bien. Ahí. Esto es vino blanco, entonces la pimienta. Yo a partir de acá lo que hago es como hacer un té de pimienta. Porque lo que estoy haciendo es poniéndole líquidos para que todos los granos de pimienta le comuniquen todo el sabor al líquido que me va a quedar acá. El vino blanco te recomiendo, te recomiendo directamente, directamente que lo evapores cinco minutos, tres minutos, dos minutos. Lo importante es que hierva toda la superficie a ebullición intensa mínimamente uno o dos minutos dependiendo la cantidad que hayas puesto. Hay gente que cocina con vino y antes de cocinar con vino, para que no quede ácido, ¿qué hace? Vuelca la botella de vino, la lleva al fuego, con un ojo que el vino tiene alcohol. Porque la gente dice, no se prende fuego. Si pones una botella de vino, la llevas sobre el fuego de gas y el fuego está alto, la llama hace que el alcohol se prenda a fuego, se te prende fuego el vino. Nada peligroso. Pero lo que quiero decir es que tiene alcohol y cuando lo calentás es para que evapore el alcohol. Y después cuando hagas tus recetas no queden con tanta acidez y tanto alcohol rápidamente. Podés terminar una salsita, un poquito del vino que ya lo reduciste y quedan muy ricas muy rápido. No tenés que esperar a que se cocinen mucho tiempo. Bueno, es como un dato nada más lo que les quería dar. Les gusta el caldo opcional, si tienen caldo le ponemos vino blanco, caldo. Esto todo estamos tratando, todo estamos tratando para que la salsa quede con el sabor de la pimienta. Un poquito de caldo de verduras, le ponemos un poquitito de sal y ahora sí, esto siempre en las casas hay confusión, la crema la agrego a último momento porque si no se corta. Es mentira, básicamente si vos reducís, reducís, reducís la crema llega un momento que se puede cortar. O se puede cortar porque le puse limón, etc. Pero la crema también tarda en fijar los sabores. Yo lo que hago hoy con esta salsa, le agrego la crema, tiene el aceite, tiene la pimienta y sobre el fuego la voy a mantener. Vamos a mantenerla exactamente 20 minutos. Sobre el fuego, ebusición imperceptible, vamos a tratar de agarrarle el punto de lo imperceptible. Es esa, acá ya empieza a hervir mucho. Yo lo que quiero es que hierva en algún lugar, no en toda la superficie a borbotones. Eso lo que hace es hacer una buena salsa, una buena infusión. ¿De acuerdo? ¿Vieron esta pimienta? Esta es la pimienta que da un árbol, básicamente. No es familiar de estas tres. Este es el arbusto que da la pimienta. Da pimienta negra, blanca y verde. O verde, negra y blanca. Falta una que está en los lugares donde hay pimienta. Es más cara, que es la pimienta bien madura, que es la pimienta roja. Pero no es esta. Esta es la pimienta rosada. Este es un frutito. No es muy picante. Cuando uno lo muerde es algaberay. ¿Cómo era el nombre? Siempre me lo olvido. Es un árbol que hay en Buenos Aires, en el norte argentino, en Paraguay, en todos lados. No sé cuál es. Ah, no pica tanto. Había. Guaribay. 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 Cuando la muerdo es como un fruto que al centro parece carnoso, dulce y después viene lo picante. Es interesante. A mí me encantan los escabeches, ponerle esta pimienta. Es muy rica. Pero uno es muy fuerte, ¿no? Proba. Ay, bueno. Y dos preguntas. Va a ser picante. Ponete dos para que sientas. Mordela, mordela. Está eso que te digo, como que tiene sabor a fruta. Y después viene el picor. Y después es como que te adormece un poquito la boca. Está bueno. Y después te morís. Eso. Te adormece y morís. Es el paso que no te había contado. Está bien, ¿eh? Me divierte. ¿What? Estás aburrida. No, cada uno. No, es un paso. Es que nada. Muy bien. Ahí está. La pimienta roja se puede utilizar como esta. Se la vamos a agregar un poquito más adelante porque hoy mi plato va a tener la pimienta entonces americana, esa que tengo ahí. Va a estar bueno. Le falta cocción, le falta reducción. Tenemos unos cuantos minutos para seguirla haciendo. Bueno, vamos a avanzar con nuestro trabajo del lomo. Para el lomo. No me quiero olvidar de hacer dos cosas porque quiero buenas guarniciones. ¿Viste este recipiente de cocción? Voy a hacer acá en este recipiente. Hoy debe estar caliente por el color, ¿no? Cuando está muy caliente hay una solución. No te pido nada. Mojás. No te pido nada. No te pido nada. Adiós. Es para que no me queme tanto la materia grasa. La mojé del lado de adentro, del lado de afuera. Por ejemplo, un poquitito de manteca. Tengo zanahorias. ¿Sí? Zanahorias. Perdóneme. Zanahorias. Manteca, zanahoria. Vamos a hacer la guarnición. Vamos a tener un lomo relleno con champiñón. Por otro lado, unas zanahorias que van a estar con muy buen sabor porque van a tener zanahorias, un poquito de comino, un poquito de comino, una pizquita de azúcar, una pizquita de sal, un poquito de pimienta, ahí, y si quieren, un poquitito de caldo, mirá, ahí, fíjate, dejás que se impregnen con el azúcar, se funde, pero en una pizquita. La sal, la pimienta, la materia grasa, la manteca, las embadurna por todos lados. Desde ya que podés usar un chorrito de aceite o aceite de oliva en vez de la manteca, ningún problema. Y en este momento, entonces, lo que voy a hacer es ponerle agua o caldo. Bueno, en vez de azúcar, le pueden poner miel. Hay algunos que le ponen un poquito de jengibre. Las perfumás como quieras. ¿Las cubrí con caldo? No. No, es como casi a menos de la altura que tienen. Y las vamos a llevar sobre el fuego que se cocinen. El líquido que va a quedar va a tener todo el sabor de las zanahorias, porque no las voy a escurrir nunca. Todo el sabor de las zanahorias va a tener la sal, la pimienta, el comino y el azúcar que van a estar fundidos y van a quedar brillantes. Le pongo una tapa, así, pero una tapa en papel porque hoy quiero que haya evaporación. Entonces, si la tapa es pesada, hay menos evaporación. En papel se va evaporando el líquido. Pero a la vez me ayuda a cocinar más por arriba los vegetales, porque el vapor le pega el papel y pasa por arriba de los vegetales o lo que tenga en el recipiente y los cocina más. ¿Ok? Estamos bien. ¿Sabe qué? ¿Tiene algo para que yo pueda hacerlo champiñón? Esto, tiempo de las zanahorias, tardan 20 minutos. Si no tenés tiempo, podés hacer lo mismo. Grabate esto. Esas zanahorias, cocíneme las 20 minutos, las quiero tener, esas exactas. 20 minutos. Si vos no tenés tiempo, agarrás las zanahorias, haces lo mismo, salvo que pones una cucharada de caldo. No dije un cucharón. Una cucharada, papel film, 5 minutos en el microondas y quedan impecables. Glacias en el microondas, quedan impecables. ¿Sí? Si está bien hecho, es imposible darse cuenta si fueron hechas en el microondas o en el recipiente de cocción sobre el fuego. ¿Ok? Bien. Tortilla, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, para las tortillas yo hago lo siguiente. Por un lado, tortillas que vamos a hacer hoy, en un segundo te las muestro. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto. A ver. Champiñón. Muy bien. Este es un champiñón de París. Y para... Tengo dos recipientes más, voy a necesitar chino. Bueno, miren, fíjense. El champiñón de París es el champiñón que abundaba en las tierras parisinas. Este yo siempre les conté la historia. ¿Se acuerdan, no? La de que París se construyó con la piedra que existía en la región, esa piedra calcárea, que para ser la ciudad, ¿qué se hacía? Se hacía un pozo, se sacaba la piedra que estaba abajo y se hacían las catedrales, etcétera, etcétera. Empezó por París, después se fueron a las afueras y demás. Llegó un momento que la ciudad se venía toda abajo. ¿Por qué? Porque eran tantos túneles que no había cimientos y se iban abajo. Entonces, básicamente, igual lo curioso es que ahí, en esos túneles, nacían unos champiñones que eran comestibles. Y eran estos, los champiñones de París. Los que hoy sé que es el champiñón uno de los más cultivados en el mundo, son los champiñones de París, los portobelos, etcétera, que en París se daban naturalmente. Por eso tomaron el nombre champiñones de París. Muy bien. ¿Ok? ¿Vieron esto que les digo? ¿Saben que era interesante lo siguiente? Que iban haciendo pozos y sacaban la piedra. Entonces, algunos, si alguna vez hay cavas, que le dicen donde hoy ponen el champán para que se estaciona, que ahí quede X tiempo, 3 años, 5 años, que como tienen, no me acuerdo la, creo que eran, no sé qué profundidad, pero ponerle 20 metros, a esa profundidad siempre se mantienen, no importa la temperatura exterior, 19 a 20 grados. Está frío ahí abajo. Entonces, ahí ponen los vinos o el champán. Y hubo una viuda que se llamó Madame de Pomerí, perdón que es marca, pero era el nombre de la señora, que se le ocurrió hacer el champán. Y saben cómo, y hoy uno puede ir a visitar estos lugares que son muy lindos arquitectónicamente. Y ella encontró todos los pozos de donde se sacaba la piedra para hacer la ciudad. Reims, la catedral de Reims, fantástica con sus vitrú, una cosa impresionante. Y entonces, ¿qué hizo ella? Agarró y unió todos los pozos por abajo, con túneles. Y hoy vos vas a visitar y era donde la gente sacaba las piedras para construir las ciudades. Siempre hay una temperatura estable, no hay que poner aire acondicionado, no hay que poner nada. El laburo ya lo habíamos hecho los seres humanos hace mucho tiempo. El laburo, la gente, esclavos, lo que sea. Y bueno, y hoy se utilizan para eso. Ahí también había champiñón, eso es lo que quería decir. Bueno, me fui por las ramas, perdón. Vamos, un poquito de champiñón. ¿Para qué son los champiñón? Los champiñón que voy a hacer hoy son los champiñón cortados en cubitos. Están crudos todavía para rellenar mi lomo. ¿Les parece? Hoy la receta es simple, pero créeme que es rica. ¿Viste cocina sabrosa, hogareña? Eso es lo que estoy haciendo hoy. Bueno, estos champiñón, la idea es que los cocinas con un chorrito de aceite, por ejemplo, de oliva. Los voy a cocinar y normalmente no los salo hasta que estén un poquito dorados. Pero quiero que los champiñón larguen parte de su líquido acá adentro y no en el lomo. No cuando rellene la carne. ¿Sí? Entonces, los voy a ir salteando, sarteneando. Se van a ir haciendo así. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando están dorados los voy a condimentar. Porque cualquier relleno tiene que quedar sabroso. Algo que puedo hacer... Imagínate que ya se doraron un poquito más. Así te lo voy mostrando. Se doran un poquitito más. ¿Algo para hacer esto? Tengo un recipiente de cocción. Entonces, se doran un poquito más. Los voy a dejar que se doren mientras te aprovecho acá y te digo así. Mirá lo que tengo. Esto es panceta ahumada. ¡Uy, qué rico! ¿Sí? Si quieren a la panceta ahumada, ya sé que tiene grasa, pero le pueden dar un soplito para darles como un poquito de fuerza de aceite de oliva. Esto ahora lo vas a entender para qué cuando lo uses. Es panceta ahumada con un chorrito de aceite de oliva. Acá tenemos los champiñón para rellenar el pollo. Entonces, una vez que los champiñón se van sudando, empiezan a perder el sabor, yo les agrego hoy para el relleno ajo. No me interesa hoy que el ajito tome sabor y se dore un poco. No me interesa. Digo, no me molesta. Y le pongo miga de pan lactal. Que se tueste también. Entonces, si la miga va a estar tostada, después cuando el lomo largue jugos, esa miga se va a impregnar y es como mojar el pancito en el líquido del asadito, de la carne que va al horno. Bueno, a los que les gusta la carne, eso les gusta. Les tengo el recuerdo de la abuela, el papá y lo que sea. Y sobre todo es súper sabroso. Ahí. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí? Bueno, bien. Tengo todo en marcha. Panceta. Esa panceta va a tener un poquito de ajo también, ¿eh? Le aclaro. La panceta y ajo queda bárbara. ¿Para qué? Para hacer una tortilla de papa que te va a enloquecer. ¿Ok? ¿Vieron las cebollas? Bueno, miren, para que vos veas, ahora te vuelvo a explicar todo cuando lo uso. Tengo cebollas cortadas en juliana o en medias rodajas, pero como las cebollas son hojas superpuestas, se desarman y quedan como bastoncitos de cebolla. ¿Sí? Con un poquito de sal para que se vayan cocinando. Ahí. Bien. Bueno, entonces empecemos a avanzar. Dale. ¿Viste estos champiñón? Estos champiñón son los mismos que vos podés hacer así. Ponerle un chorro de crema, pasarlo por el horno y comerlo como una garnición gratinada. Y si les pones perejil o cibulet, les queda muy bien. 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 Entonces, let's work. Ay, vagoneta, vagoneta. Estos son los champiñón con la miguita de pan que se empieza a evaporar la humedad, entonces se empieza a dorar el champiñón, la miga de pan. Tiene el ajito, sal, un poquito de perejil, va perfecto. Bueno, miren. ¿Saben qué son estas? Papas. Las tenés que rallar no rápido, sino muy a lo largo. Es decir, de arriba a abajo en el rallador. Así. De arriba a abajo para hacer tiras largas. Si hago cortito, las estoy como partiendo en pedacitos cortos. Si no, para hacer este tipo de tortillas, las rosti, a mí me encanta que sean como tiras largas que después se mezclan en la tortilla y quedan muy buenas. Qué rico. ¿Ves ahí? Bien. Bien, entonces, papa recién cocida. ¿Se acuerdan que tenía, qué es esto? Panceta. ¿La panceta con qué? Con ajo. Panceta y ajo. Si quieren, un poquito de queso. Está bien. La rosti normalmente es la cebolla con manteca y otra cosa, la tradicional. Pero rosti es una forma de suiza y a partir de ahí hay un montón de variedades de tortillas que son parecidas. Entonces vos vas a comer y después te dicen, es una papa, la que hacemos siempre nosotros rallada con la papa semicocida. El nombre es payasón. Payasón. Puede ser una rosti. Y sí, es muy difícil decir que una es payasón, otra rosti, porque depende del lugar. La idea es papa rallada, papa rosti. Entonces, tengo papa rallada, queso, panceta. Más allá que te guste el caldo o no, yo una vez probé una rosti en el sur argentino y yo, che, qué buena que está. Hasta que convencí, dámela, viste, me vuelvo pesado, cuando me gusta algo mucho, dale, 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 dame la receta. Bueno, vení que la hacemos juntos, porque después digo, hagámosla juntos para que no te suenen. Si no te dice esta la receta, te vas y nada que ver. Debería hacerla, probé la misma que comí y listo. Esto era el secreto. Y que no te lo voy a decir ni loco. No. Y bueno, ¿qué querés? ¿Sabés lo que me costó? Después. No, ¿saben qué le ponían? Pero no era comercial esto. ¿Vieron el caldo? Estos vienen en polvo. El caldo que viene industrialmente en polvo. O si no, un cubo picado o rallado. Le ponían eso a la papa. Y realmente, cuando se cocina, le da un sabor que estaba espectacular. Entonces, una sartén. Yo esta la hago así. ¿No te querés complicar la vida? ¿Querés hacer una super rosti? Sí. Que realmente la disfruten. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra guarnición me está...? Ah, sí. Yo tenía ajito, pero acá tengo también cebolla. ¿Se acuerdan la cebolla que salté recién? Sí. Una sartén. Cebolla. Cocida. La panceta. Le pones un poquito de perejil. Lo que quieras. ¿Sí? Lo mezclás bien así. En el fuego tengo una sartén con aceite de oliva. Normalmente vos decís, ¿puedo ponerle manteca? Y las originales llevaban manteca. Pero viste que hoy la gente está mutando aceites a la dieta que dice Mediterránea, porque ahí la gente vive más años, más feliz. Bueno. Entonces, si puedo comer aceite de oliva, soy más feliz. Bueno, hazlo con aceite de oliva. Esto, la característica de esta tortilla es justamente, no se llama tortilla tradicionalmente porque no lleva huevo. Y la tortilla española, la base es huevo. Claro. Si le pongo huevo, sale. Queda riquísima. Y le dicen galet. Pero nosotros a esta le vamos a decir una super rosti o una tortilla rosti para guiar. Sobre todo, la pregunta de Sebas está muy buena acá. Porque lo que marca la diferencia entre una rosti, una papa rosti y cualquier tortilla es que no lleva huevo. Esa sería la diferencia. ¿Saben por qué estaba el aceite caliente? ¿Por qué? Porque si lo pongo, la rosti en la sartén fría con el aceite frío se pega. En este momento la dejo sobre el fuego. Le ponemos un papel aluminio, un papel aluminio y se va al horno 40 minutos. Ah, perfecto. No te preocupes, al horno 40 minutos la sacás y queda exquisita. Lomo, mirá, fácil y rápido. Un recipiente para poner. Yo les dije que hoy el lomo no le voy a sacar sus partes. ¿Se acuerdan? El cordón, la cola, todas las partes que tiene el lomo. Yo les dije, chicos, le voy a sacar la grasa que es lo que es pura grasa. ¿Sí? Esto, por ejemplo. Le saco todo lo que vea que tiene mucha grasa. ¿Vieron que de este lado tiene como una piel? La piel de abajo se la dejo porque sé que en el horno se va a dorar. Y en la parrilla ni te cuento. Queda perfecta. Entonces, lo limpio fácilmente. El lomo hoy me va a rendir su totalidad. Yo agarro, hago mi técnica, que es esta. Agarro el lomo, cuchillito, empiezo a sacarle una tapita. Pero, ¿ves esta parte deforme de adelante? Se llama la capocha del lomo, la cabeza del lomo. ¿Sí? Ahí. Mirá. De la cola yo voy a rellenarlo todo. Fíjate, ¿eh? Ahí. Para aprovechar un lomo en su totalidad. Le saqué una tapa. Ahora a la mitad le hago un agujero como un sobre. Ahí. Apagó. Ahí está. Siempre el lomito, lo que vayas a cortar, bien apoyado en la tabla. No en el aire nunca. Sal. La pimienta no me interesa porque va a tener la salsa de la pimienta. Número dos. Voy a agarrar. ¿Se acuerdan los champiñón? Claro. Sí. Sí. Bueno. Y los, por favor, champiñón de París. Con el ajo, con la miga de pan, con todo esto. Si te perdiste algo, te tenés que bajar la famosa aplicación. ¿Sí? Vas al Play Store, te bajás la aplicación de que mañana, la oficial, y ahí tenés toda la receta. Le pones abundante champiñón, cerras, cerras, ¿sí? No te asustés por el agujerito que tiene ahí, porque ahora lo vamos a solucionar. ¿Se acuerdan la colita del lomo acá? Sí. Esta colita del lomo, vamos a hacer así, miren. Vamos a sacarle un poquito y lo vamos a meter hacia adentro. Ah, mirá. Sí. Fíjate. Ahí, hacia adentro. Y ahí. ¿Vieron el pedacito de colita que tenía? Sí. Como... Ah, para tapar el agujerito. Sí, porque se sella y chau. Claro. Te olvidás que había pasado algo. Acordate que está relleno de un extremo al otro. Una vez que está, hilos. Ahí. 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 Vamos. Le pones ocho hilos. Hoy voy a poner seis. Bien. Pero ¿sabes por qué? Por? Por el tiempo. Por el cincuenta y seis. Ahí. Ahí. Agarrá pica ajo. Pica ajo. Una, un... Bueno, yo lo hago. No, no, yo lo hago. Ahí. ¿Ves? Perfecto. Lo omito. Agarro. Ajo. Ajo no, estoy mostrando esto. ¿Qué es? Un poquito de pimienta. La pimienta la tenés que hacer así. Esto es lo que se llama pimienta con casé o ecracé. Aplastada, molida groseramente. Entonces, agarrás pimienta, tomiso, orégano, ajo picado, perejil y un chorrito de aceite de oliva. Ok. Esta mezcla no tiene tanta pimienta. Yo voy a agarrar, fíjate, porque esto es donde queda espectacular. Aceite de oliva. Tienes que ponerle una cuchar... ¡Uuuh! ¡Iji! Ahí está. Aceite de oliva. Sal. Exteriormente. Y ahora, ¿qué le ponemos? Salsa. No, esto es la pimienta con el ajo, el tomillo, el orégano, el ají molido. Esto queda espectacular una vez que esté dorado en el horno. ¿Sí? Se va sobre una asaderita. Yo lo cocino una hora, horno 170 grados. En realidad lo cocino 50 minutos. A los 50 minutos lo saco del horno. Lo tapo con un papel aluminio arriba y lo dejo 15 minutos. Cualquier carne que estuvo cocida a 180 grados, cuando sale del horno se sigue cocinando. Se empieza a enfriar por afuera, pero por adentro se sigue cocinando. Y esto lo que hace que después no pierdas todos los jugos en tu sartén. Genial. Va a salir parte del jugo, pero no todos. ¿Por qué? Porque la temperatura de afuera va a haber bajado un poquito, pero la de adentro va a haber subido. Entonces, si por afuera tengo 180 grados y adentro 70, como una carne que no es rosada, que no tiene color, 70 grados. 180, 70, ¿qué diferencia hay? 110 grados de temperatura. Le doy con el cuchillo, la presión es tan distinta que revienta. Y salen todos los jugos en tu parrilla cuando cortas el asado. Si la dejas 10 minutos, la temperatura de afuera es de 100. La de adentro de 70, 30 grados de temperatura, no hay tanta presión. Cortás y no explota, no salen tanto los jugos. Bueno, era como para comprender un poco qué pasa en la cocina. Se va al horno, yo me voy al horno y digo, vamos a presentar el plato del día. Ladies and gentlemen, esto es nuestro lomo. ¡Qué lomo! Bueno, perdón. ¡Ah, ya! ¡Ay, te quemaste! Por el otro lado, esta es, sacame unos hilitos. ¡A ver! ¡Uh! Lo que quema, ¿eh? ¡Ay! ¿Les gusta? ¡Sí! Esta es la tortilla, recipiente para presentar. ¿Sí? Muy bien. ¿Les gustan las zanahorias glaseadas? ¡Sí! Le pueden poner unas arvejitas que son las congelantan y punto. Esto es. Miren, vamos a hacer así hoy. ¡Qué rico! Permiso, permiso, permiso. Fíltreme. ¿Se acuerdan la salsa? ¿Me la filtrás? Mira, vamos a hacer, presentar como bandeja en casa. ¿Ves qué es lo lindo de comer en familia? Esto hay que tener nada más un cuidado. Sale perfecto. ¡Bravo! ¡Qué loca! Esta es la tortilla que hicimos. ¡A comer! ¡Ah! ¡Esa! ¡Gracias! ¡Saboso! ¿Se ve? ¡Sí! Chicos, el lomo, la tortilla y todo eso lo hizo Ariel Rodríguez Parácho. ¡Bravo! Lomo, tortilla, ¿sí? Y ahora sí, ¿se acuerdan de qué era la salsa? La pimienta. Sí. La filtro para sacarle los pedacitos de pimienta porque a mucha gente les molesta. ¡Uy! ¡Demeno! Increíble. Pensá que es con la pimienta, crocante el lomito. Aparte, entonces, empezás a tener, ¿qué? Empezás a tener todo a la... Sabores. Todo el sabor de la tortilla, la pimienta, roja, que es la dulzona, y un lindo plato para compartir en familia. ¡Bravo, Ani! Como siempre, gracias por estar. Gracias a la mesa. Gracias a la buena onda. Bienvenido. Welcome, Rinaldi. Ayer tuve un día de joda, así que se fue a pintar las uñas. Sobre todo, gracias a toda la técnica del 9, a la producción, por darnos la oportunidad, por permitirnos estar acá, y a vos en tu casa, que siempre estás ahí. Mañana, a las 10 de la mañana, nos volvemos a encontrar con mucho más que mañana. Hasta mañana. Pásala lindo. Compartí con tu familia. Gracias.